Seguro que me has oído mil veces, incluso sin darte cuenta de que soy yo. Te he hecho llorar, te he hecho reír, enfadarte, odiarme y enamorarme de ti. He logrado convencerte de que eres la única persona en el mundo que me está escuchando. Y al mismo tiempo, he conseguido incluirte dentro de todos aquellos que estaban sentados en el cine, a tu alrededor, atentos y en silencio, como tú. Mis intenciones y mis carcajadas, mis enfados y mis lágrimas, son verdad cuando tú las escuchas, cuando tú las sientes. He sido tantas cosas. Y siempre ahí, mientras tiendes la ropa o das la merienda a los niños, cuando vuelves del trabajo y te derrumbas en el sofá, en los turnos de noche y en las tardes de calor, a tu lado, pasando desapercibido, sin que me hayas puesto cara, sin que sepas mi nombre, pero conociendo cada matiz de mi voz. ¿Aún no sabes quién soy? Yo soy un actor de doblaje. Y he conseguido todas estas cosas desde la oscuridad de una sala, con un atril, un micrófono y mi voz, con mi interpretación. Porque ese es mi trabajo, ser actor. Cuando estoy frente al atril, mi corazón late al ritmo del actor al que le presto la voz. Transmito mis sensaciones, lo que dicen sus ojos, sus gestos, y lo que lo convierte en ese algo que te llega adentro. Ver que mi voz, que mi manera de actuar, que todo esto, te llega, te transmite, te impregna y te influye, te cambia y te conmueve, te emociona, ríes y lloras. Y en parte, es por lo que yo digo, por cómo lo digo, por mi interpretación. Disfruto tanto con lo que hago, que no me importa si no conoces mi nombre, o si no interrumpes mi paseo para que te firme un autógrafo. Tampoco si no hay premios con estatuillas doradas. Porque cuando repites alguna de mis frases, me imitas. Estás reconociendo mi trabajo. Y es entonces cuando todo el esfuerzo ha merecido la pena. He conseguido el truco perfecto. Crearte la ilusión, sin que seas capaz de descubrir la tramoya que esconde. Eso es lo importante. Y así verás que, cuando yo me haya ido, seguiré contigo. Formando parte de ti. Porque este es el verdadero poder de la voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!